hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un diseño que fue petición de una de mis suscriptoras fue un diseño en color mostaza este color lo tuve que hacer mezclando amarillo con café y pues este fue el resultado fue un colorcito más mostaza no es tan amarillo aquí en la cámara se ve muy amarillo pero en ya en real o sea viéndolo en vista real pues es un colorcito más mostaza y ella me pidió que hiciera este diseño con girasoles y es lo que vamos a estar viendo en este vídeo antes de continuar el vídeo les quiero pedir una disculpa porque la verdad el o sea el primer paso de este vídeo que fue la aplicación de color mostaza se me fue la onda se me borró más bien de la de la cámara entonces es por caso que no les mostré la aplicación de eso pero espero no se enojen y les guste mucho este vídeo ahora pasando a otro tema vamos a mandar algunos saluditos estos son para la tienda donde yo voy y compro lo que son los productos de uñas que es la tienda de melisa lo era bueno aquí le vamos a estar mandando a mi fiel seguidora que se llama belinda ribera ella es la primera que le mandó saludos porque ella es la que me sigue siempre me comenta aquí los vídeos la segunda personita se llama ira is alejandra alejandrina perdón pamela aurora y carel y ellas son este seguidoras de aquí de mi canal ellas trabajan en la tiendita que yo costumbro ir a comprar los productos de uñas y pues les quiero mandar muchos saludos chicas gracias por apoyarme viendo los vídeos y por el trato que me dan cuando voy a la tienda a comprar los productos muchas gracias dios me las bendiga y pues vamos a seguir con el vídeo aquí estamos aplicando un color negro en esta en esta uña que es el dedo del anillo porque la base va a ser en este tono aquí lo que como pueden ver la humedecí con con tantito monómero para poder encapsular y que no me queden esos blan esas burbujitas blancas o esos puntitos así como blanquitos entonces para que no se vea la aplicación mala le le estuve estuve mojando lo que fue la base aquí estamos aplicando o aplique la primer perla en el área de cutícula fue una perla más grande para poder encapsular un poquito más rápido y después vamos a aplicar una abajito del peralte para difuminarla hacia área de cutícula y después difuminarla un poco hacia punta ya por último vamos a aplicar una en punta esa tampoco se la grave discúlpenme aquí vamos a limar con la lima 100 100 vamos a limar los faldones vamos a darle cuadratura a la uña le vamos a estar dando alineamiento a los laterales recuerden que cuando es una uña punta coffin es un poquito sesgada no mucho para que no ven a deformar lo que es la punta aquí lo que estamos haciendo es darle los darle alineamiento a esos laterales para que me queden lo más recto y definir la punta que quiero hacer y después chicas vamos a pasar a limar con el drill espero les haya gustado mucho el vídeo de la de cómo es que yo limo con el drill espero que todas aquellas que me lo habían estado pidiendo todas aquellas que quisieron que los hubiera les haya ayudado mucho les haya gustado mucho y lo lleven a la práctica chicas recuerden que esto es pura práctica esto no es de que tú eres mejor que yo y que yo soy muy bueno con pura práctica echándole ganas todo se puede lograr chicas todos empezamos en este mundo de las uñas sin saber pero poco a poco este practicando mucho viendo vídeos asistiendo a clases si tienes la forma o la manera de asistir un curso pues que más que bien para que te vayas perfeccionando un poquito más y te vayas soltando más lo que es la mano y bueno aquí solamente le estamos dando estructura con el con el drill como pueden ver también el limo lo que la punta por debajo aquí les muestro cómo es que quedó recuerden chicas que siempre debe de ser de derecha a izquierda si eres diestro o si eres zurdo de izquierda a derecha me estuvieron preguntando en el vídeo también del drill que si cuál es la manera o que si cómo es que deben de poner cuando gira el drill pues es igual chicas si estás limando hacia la derecha hacia la de derecha a izquierdas tu drill debe estar funcionando de izquierda a derecha en contra si estás limando al revés pues debe ser en contra de derecha a izquierda para que el drill pueda rebajar si no no te va a rebajar nada solamente va a correrse va a barrerse pero no va a rebajar el acrílico y bueno chicas aquí vamos a empezar la tercera dimensión espero que les guste este esta tercera dimensión es un poco pues está está bonita está chistosa está pasable este la verdad a mí sí me gustó aquí lo van a estar viendo ustedes como pueden ver primero puse una perlita de acrílico café esto es para formar lo que es el centro del girasol y después con unas perlitas amarillas más chicas vamos a estar formando lo que son las hojitas de esta florecita es bien fácil chicas vean solamente dejo que la perla se autonivele la parto a la mitad y jalo hacia punta esta forma es la que se me hizo más fácil para mostrarles a ustedes porque ya que es una tercera dimensión muy básica y muchas de ustedes son principiantes al igual que yo lo fui alguna vez entonces para no mostrarles una tercera dimensión súper o mucho más elaborada yo sé que la personita que me pidió este diseño a lo mejor es principiante a lo mejor ya es un poquito más avanzada pero yo les quise mostrar esta esta forma para que no se compliquen la vida aquí como pueden ver pues mientras pongo la otra perla se va autonivelando lo que son las primeras hojitas que puse y después vuelvo y vuelvo a jalar lo que es el centro de las hojitas ustedes aquí lo van a estar viendo aquí con el mismo este con la misma herramienta que es con el hilo dental vamos a estar picándole al puro centro esto lo hice porque no tenía la mano lo que es un puntero entonces pues con lo que tengo con lo que se puede hacer pues yo le hago chicas yo no me detengo para hacer las cosas yo con lo que tenga algo que tenga puntita con esto se lo hago ustedes tampoco se compliquen ustedes trabajen con lo que tienen con lo que puedan y no se pongan a ver que uno usa una marca que los acrílicos que usa el otro claro si son acrílicos más económicos pero te funcionan ya vistes un review de los acrílicos traten de conseguirlos chicas porque si valen la pena cuando ustedes ya vean el review primero como les puedo decir informense aquí en el youtube hay muchos reviews de muchos acrílicos en muchas marcas monómeros y todo eso muy bueno entonces hay que informarnos hay que investigar primero antes de comprar las cosas aquí como pueden ver estaba poniendo unas perlitas super grandes para hacer lo que son las hojitas aquí va a cambiar la forma de hacer las hojas del girasol pero chicas se me hizo como que quedaba muy brotesco entonces decidí o sea decidí retirar estas hojas estas cosas raras que estaba haciendo decidí retirarlas y mejor opté por hacerlas del mismo tamaño que las hojitas del girasol primero aquí como lo pueden ver y así le vamos a estar haciendo a todo alrededor de esa perlita en tono café para darle la forma de girasol yo sé que no es el mejor girasol que hayan visto a lo mejor han visto en otros vídeos unos girasoles super guau pero en esta ocasión pues es lo que yo les traía a mostrar y espero que les guste y también a ti amiguita que tú me pediste lo que es este vídeo aquí solamente pongo las perlitas y como les dije al principio las voy abriendo solamente del medio si se abren mucho si se parten mucho de la punta pues solamente la uno con el pincel para darle esa mejor forma aquí solamente ya les mostré este girasol que terminamos que ya terminamos aquí en el vídeo pero en realidad yo llené lo que es esa uña de girasoles unos más grandes otros más pequeños unos medios girasoles y ahorita ustedes al finalizar van a estar viendo aquí lo que estamos haciendo es aplicar gel el gel de brillo en esta ocasión vamos a utilizar lo que es la pegosidad vamos a ayudarnos de ella como es un vídeo de práctica vamos a utilizar la pegosidad del gel antes de meter a curar la lámpara para pegar lo que son algunos cristales en tamaño 6 en color opal y algunos en 8 en son suarovkis tornasol o irris dentes algo así se les llama y pues como les digo espero que les guste mucho a continuación les voy a enseñar lo que es el resultado denle muchos like a este vídeo chicas si les gusta compártanlo con sus amigos en sus redes sociales síganme por instagram ahí estoy subiendo ya todo lo que son mis diseños estoy mucho más activo estoy de hecho estoy más activo en instagram subiendo los diseños que estoy subiendo que estoy haciendo en los vídeos aquí y este suscríbanse a este canal si no están suscritos y andan de casualidad por este lado los invito a que se suscriban denle un clic a la campanita presión en la porque si no la presionan no les va youtube no les va a mandar la notificación de cada vídeo nuevo que esté subiendo y recuerden que yo soy muy constante chicas que yo subo un vídeo a diario uno por día o a veces hasta dos yo recuerden que también estas ideas son solamente para darles estos vídeos son para darles a ustedes ideas y pues qué más les puedo decir chicas aquí a continuación el resultado final vean cómo quedó la uña del dedo anular muy 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 bonita con la tercera dimensión y este color el mostaza la verdad también me gustó bastante espero que también a ustedes les haya gustado les haya ayudado un poquito a echar a echar su imaginación a echar a andar su imaginación y pues nada que les puedo decir dejen sus comentarios de qué les pareció recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés